La gerente de la clínica El César Odari González se pronunció en RPT Noticias sobre las denuncias realizadas por el familiar de una paciente del centro asistencial en la que asegura que fue agredido por uno de los médicos y el personal paramédico. Ella asegura que la intolerancia de los pacientes y sus familiares ya es reiterativa en la clínica. Los médicos diarios están expuestos y no solamente los médicos, los profesionales de la salud están expuestos diario a estos actos de intolerancia. González dijo que en ningún momento el médico agredió al familiar del paciente. Fue él quien atacó al médico porque no había cama disponible en su momento. El paciente no fue, él agredió primero a nuestro médico. Simplemente el médico le dijo que estaba un poquito demoradito la disponibilidad de las camas, que tenía que esperarse, pero los pacientes vienen predispuestos, siempre vienen predispuestos. Según la gerente de la clínica El César, su personal médico está expuesto diariamente a los actos de intolerancia de los pacientes y sus familiares, al punto que ya han ido en tres oportunidades a la Fiscalía a denunciar a personas por ataque a los médicos. Insistió en que los galenos ya no quieren prestar sus servicios ante el alto grado de intolerancia de los pacientes. Con este caso son tres veces que ha tocado ir a la Fiscalía a poner los denuncios porque nuestros médicos ya tienen miedo de quedarse solos, sobre todo en la noche, la clínica ha reforzado la seguridad. La Secretaría Local de Salud anunció la apertura de una investigación para determinar la veracidad de las denuncias y el actuar de los galenos. En Valledupar existe una gran demanda de camas, pero no existe la infraestructura en el sistema de salud para atender todos los requerimientos y es por ello que se registra la demora en la atención a los pacientes.